...momentos oportunos ahí en ese home, daba los palos y la fanaticada siempre se lo agradecerá. Luis, desde el terreno de juego del Estadio Cibao, te veo en las redes sociales, en Instagram, antes de que comenzara el torneo, dándole ese espaldarazo a los fanáticos de las Águilas y a los jugadores. Manteniendo a la gente activa y positiva, tú sabes, yo sé que aquí la cosa también, quizás, mucha gente no sabe en realidad nuestro punto positivo de este año, y hay que motivar nuestra fanaticada, tú sabes que el año pasado se perdieron muchas cosas, al ver un equipo fuera de un run-robin que nunca se había visto, tú entiendes, y tenemos que tratar de hacerle llegar a la fanaticada, que este año las cosas son diferentes, lo necesitamos a ellos aquí, y ustedes están viendo, los primeros tres partidos yo creo que han sido partidos de excelencia, hemos jugado buena defensa, buen picheo, buen bateo, o sea, que la cosa está funcionando no solamente en un solo punto, sino redondo, y yo creo que cuando tú tienes un equipo que esos tres puntos los tiene positivos, pues las cosas tienen que marchar bien. Bueno, hablaba de los primeros tres partidos, usted iba a hacer esa pregunta, las Águilas y Bañas tienen récord de dos victorias, una sola derrota, tú como coach de bateo, veterano, que los muchachos yo sé que van a aprender bastante de ti, ¿cómo has visto? ¿Cuáles jugadores te han sorprendido? A mí me ha sorprendido, por ejemplo, Diego Goris, excelente bateo, su defensa impresionante, lo estuvimos comentando en el parco de prensa el pasado domingo, ¿cómo tú has visto estos muchachos jóvenes, esta combinación de veteranos y jóvenes? Mira, Goris no me sorprende, porque yo hace muchos años que siempre le decía que Goris tenía que jugar regular aquí en esta liga, no se dio por cosas del tino, ¿tú entiendes? Hasta que él mismo se metió el año pasado, ¿tú entiendes? Goris ha bateado donde quiera, no tengo que decir muchas cosas de él, siempre he dicho que ese era el tercer avance del futuro de aquí, nunca nadie hizo caso hasta que se metió él por sí solo. Bueno, escúchame Luis, está corroborando conmigo, yo vi a este muchacho en la liga menores, paleando, yo decía, ¿cómo es posible que Diego Goris sea banca en las águilas? Y hasta le veo liderazgo, un muchacho con el que tú le puedes dar el liderazgo, el equipo, mira, lo veo muy motivado. Mira, inclusive me atrevo a decir, yo solo decía a ellos, oye, no te me ponga viejo, que algún día yo me anillo, cuando yo me anillo, tú vas a hacer tercera base ahí, ¿no entiendes? Eso era lo que yo le decía a él, rúgale a Dios que yo cojo un día y que no sea después que ya tú te viejo, porque yo sé que tú vas a hacer mi tercera base regular. Ni lo hacía la directiva actual, ni la anterior, o sea, no se le dio la oportunidad a Diego Goris, qué bueno que tú aclaras ese punto, que yo le estuve comentando en los programas, tanto de radio como de televisión. Siempre lo he dicho, y lo he dicho con boca alta, y a todo el mundo le he dicho, siempre y cuando la gente entienda que las cosas son así, ¿entiendes? Y gracias a Dios que él mismo hizo su trabajo, después de haber pasado tanto, porque pasó mucho, ya lo tiene ahí, ¿tú entiendes? Y yo creo que el equipo de las Águilas ahora mismo, no sé ni por dónde comenzar, porque hay tanto talento ahí, tanto en la banca como en los que están jugando, porque te voy a decir la verdad, los peloteros que están sentados ahora mismo son peloteros que pueden jugar regular aquí, ¿tú me entiendes? Y yo creo que el manager también hay que darle su visto bueno, nos mueven los muchachos, les da oportunidad a todos, tú vienes a dar tres y dos, aunque mañana viene y no juegue bien el otro, y mantienes a todo el mundo en realidad jugando y positivo, y todo el mundo contento, ¿sabes? Luis, el año pasado, como pasa en todos los equipos, grandes ligas y en la pelota dominicana, hubo una situación un poco incómoda con los muchachos, no había esa química, pero este año yo noto las cosas diferentes, no sé si es así, pero percibo eso. Imagínate, tú estás viendo a los entrenadores que aquí, fuimos todos aguiluchos, fuimos todos causantes de muchas coronas de las ailes sibaeñas, y todo doliente, todo doliente, tú me entiendes, y cada cual tiene su rol, cada cual hace su trabajo, y yo creo que es más para uno sentirse, Tiller Peña, El Gatito, Omar Ramírez, Tony Batista, no hombre, estamos todos aquí, Mendy López, aunque no está aquí, está ahí, tú entiendes, o sea, estamos todos aquí, y nosotros sabemos qué es lo que se necesita para que esos muchachos puedan hacer trabajo. Alguien, porque de verdad, uno es joven en la crónica, pero el estarte entrevistando, es de mucha satisfacción, mis fanáticos lo saben, mi familia también, una vez alguien dijo, yo no creo que Luis pueda ser dirigente en las águilas, por su temperamento, es un tipo muy lineal, que la vaina hay que decir como son, el tipo del cable men, yo soy el viejo que todavía a los muchachitos, y lo ha demostrado, y lo demostraste siempre, pero notamos, porque yo le decía, no, lo que pasa es que a Luis no se le ha dado la oportunidad, pero hemos visto a Luis Polonia diferente, obviamente es como una especie de psicólogo para estos muchachos, y se ha estado viendo en el terreno de juego. Es que la cosa es diferente, tú sabes, el jugador, exacto, pero ya esas son cosas de jugador, yo cuando jugador había que respetarme, y yo era el mejor, y sigo siéndolo, ¿me entiendes? y no es que lo que quede, ¿cómo fue Luis? Yo dije que estas entrevistas son históricas, y me encantan, lamentablemente es así, los números hablan pues, en red social, ¿me entiendes? ¿Quién es el mejor de la liga? Luis Polonia, Miguel Guelos y Lones, la saeta del Cibao, el más excitante, eso lo reconoce, hasta con el viejo mío, pero yo dije, Guelos, Guelos, su historia, los reconoce, los números, y las cosas, además es lo que yo digo, y lo digo de manera personal, en un momento inclinado, Luis fue el mejor bateador, una cosa es excitante, pero el bateador, Luis Polonia, era un hombre que te da un cable, en el momento menos indicado, pusiste a vibrar los estadios del país, no, tú sabes que Guelos, Guelos ha sido lo más excitante, que ha pasado por esta pelota, eso no es cuento, un antes y un después, ¿tú entiendes? pero no, para mí, yo no creo que ni que se deba comparar, ¿por qué? porque estaba en el mismo equipo, normalmente, lo que él, el legado que él dejó, yo lo cogí, ojalá llegue otro, ahora y coge el legado mío, que eso es lo que se necesita aquí, ¿tú entiendes? somos dos partes del equipo de las águilas, en dos etapas diferentes, ¿tú entiendes? y tenemos que catalogarnos como los mejores, que ha pasado por aquí, pusiste buenos números en grandes ligas, pusiste números en que se es el Caribe, en México, donde quiera que jugó Polonia, porque ese, ¿cómo fue? lamentablemente, donde quiera que yo jugué, hay un turno famoso, en el pasado, en el primer clásico mundial de béisbol, Pujol, y los tipos chechando, ahí viene el viejo, ajá, y llega el viejito, metí de 3-2, y no di más, porque no me di más juego, Luis, volviendo al equipo de águilas y baeñas, ¿ustedes creen que tienen el núcleo de jugadores? ya la liga cambió, no era cuando ustedes jugaban en los 90, finales de los 80, ese trabuco, que tenía las águilas, el mismo conjunto de los tígres del I6, se disputaron las finales, en esa década, pero hemos visto, después de la presentación del draft, muchos muchachos jóvenes, y ya la liga se ha equilibrado, ya no hay estrellas cenicientas, ni toros del este, ahora, la liga está muy competitiva, pero ¿cómo tuvo el equipo de las águilas? lo que tú has visto, súper bueno, tenemos un equipo jugando regular, y tenemos un equipo que puede ser regular en la banca, o sea, eso no todo el mundo tiene esa profundidad, tenemos un picheo, excelente, tenemos un bullpen de muy buena calidad, tú me entiendes, tenemos un dirigente que, hasta ahora se ha visto que sí sabe llevar las cosas como van, y qué más podemos pedir, tú entiendes, y eso que tú sabes que ahorita van a entrar, van a entrar los estelares, tú entiendes, porque también los esperamos a ellos, no es cuento, pero yo creo que tenemos que dar adelante ahora, y la primera mitad es la parte esencial, para que el equipo clasifique, finalmente un saludo a esa fanaticada aguilucha, todos esos seguidores de Luis Polonia, como siempre, saludo especial, y de ese en cita al estadio, ¿me entienden? no se pierdan lo que va a pasar este año, porque este año la cosa es muy diferente, tenemos el equipo ideal, que ustedes han dado buscando por mucho tiempo, entonces vengan a apoyar, que lo necesitamos, físicamente tú te ves bien, tu gimnasio, hasta un turno no puedo coger, ¿cómo fue? hasta un turno no puedo coger, ¿y el mejor jugador de esta vaina? ¿Quién es, coño? déjalo ahí, déjalo ahí, que chequee los números, señores, Luis Polonia con nosotros, como siempre, sin desperdicio, Luis, te quiero, una gran entrevista, uno de los grandes ídolos, la pelota dominicana, Luis Polonia, partidistas ibaeñas y toros del este, ha continuado.